Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. Compañeros, después de tres meses de duro trabajo, por fin podemos enseñaros el día de hoy el equipo oficial de Counter-Swipe. Después de más de una semana, pensando en el nombre del equipo y en el logo, por fin os presentamos a... Ese no. Os presentamos a... No, 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 no tenemos todavía el logo, pero no importa, porque lo que hace bueno un equipo no es el logo, es los jugadores. Lo que sí que os podemos presentar es el nombre oficial del equipo. El nombre que nos acompañará en cada una de las victorias y, por supuesto, en las derrotas no porque no va a haber, hasta que no, no, o sea, somos los mejores ahora mismo. El nombre del equipo es... Tampoco tenemos. No, de verdad, es que en el equipo igual Counter-Strike en general se da bien, lo que es la imaginación para un nombre, no. Pero como ya os lo advierto yo de que esto es la copia barata de TGD y sé que muchos lo habéis dicho y, por supuesto, con este vídeo también lo vais a decir, ¿qué os parece si nos llamamos TGD Fake o TGD 2 o 3 o 4 o TGD El Pocho o de momento nos llamamos los No Names, los sin nombre? Me gusta. Este equipo está compuesto después de tres meses de grandes fichajes, sobre todo para el fichaje de verano, el último que conseguimos. La verdad es que ha hecho que este equipo sea maldita mente increíble. Vamos a pasar a presentar a los jugadores de equipo. Primer jugador del equipo No Names. Bueno, lo de No Names lo digo yo, pero no es oficial, ¿vale? No penséis que nos llamamos No Names. De hecho, insisto, no tiene nombre. De hecho, tampoco tiene logo. De hecho, no tenemos pensado ni ponerle nombre porque somos lamentables. Pero eso no quiere decir que no vayamos serio, ¿vale? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ten cuidado. Te reviento, pavo. Obviamente un equipo necesita a alguien que tire del carro. Obviamente un equipo necesita a alguien que vaya mandando. Alguien que nos diga lo que debemos de hacer. Por eso mismo en este primer lugar os presento al jugador más importante de nuestro equipo. Marima. Lo bueno que tiene Mari no es su movilidad, ni sus cluts, ni mucho menos sus 6. Lo bueno que tiene Mari es que cuando entra por larga de cualquier mapa los desmaya con la mirada y los aturde. Es como una flash en movimiento. La verdad es que está de puta madre. ¿Qué ojos tienes, María? Y bueno, el fichaje de Mari viene especialmente por... Pues porque viene con sorpresa y vale por 2. Entonces siempre vamos a jugar 6 contra 5. Lo que creo, amigos, que va a ser una buena idea el jugar siempre con superioridad. Primer integrante del equipo desvelado. Marima. Segundo jugador de equipo. Sin ningún tipo de duda. Y ahora sí necesitábamos a alguien que tirase del carro. O igual no. Porque la verdad que, como digo, somos todos tan buenos que no necesitamos carrito. Os presento a Eatue. O como yo le llamo, Eaturdes. Este chico tan mono, sexy y sobre todo atractivo va a ser uno de los quads del equipo. Bueno, IGL, ¿no? Se llama el que va mandando por ahí, tocando los huevos. Bueno, pues este es él. Puntos negativos a destacar. Se ríe mucho. No se lo toma en serio. Esto es una crítica constructiva entre tú y yo, Eatue. Cuando veas el vídeo, ¿vale? Te partes mucho el culo, tío. Seriedad, bro. Somos un equipo serio. Sin nombre y sin logo. Pero somos serios. Pero si algo bueno tiene a destacar a este jugador es que va sobrado de habilidad. Al igual que de zapatillas. Pero sobre todo habilidad. Pero también muchas zapatillas. Eatue, ¿qué te pasa con las zapatillas? De verdad, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? Siguiente jugador del equipo. Os presento el único integrante del equipo que no pertenece a España. Aquí me va a caer una flameada. Que os preguntaréis de dónde es. Es quizá de Zaragoza, Málaga o quizá es de Madrid, Barcelona, León, Ponferrada o quizá es de Villarrín del Campo. No, amigos. Este jugador está un poquito para aquí, para aquí, para aquí, para aquí, para aquí. Madre mía, si está esto a tomar. Aquí. Vive aquí. Pero él es español. Pero vive aquí. Y diréis, ¿en qué isla? En este. Aquí. Ah, no. En esta era. Ah, no. Era en esta. Roque del Oeste. Aquí vive el Irra. Con un cocotero, una antena y con eso va sobrado. Bueno, que yo creo que todo el mundo conocéis a Irra, ¿no? Por sus increíbles risas, gritos y sobre todo baneos. Irra, baneos. Vente para ver. Sí, sí, ve tú, ve tú. Eh, eh. Hola, hola, hola. Irra. Por Dios. Hola. Irra. Él no sabía que yo pensaba que estamos en el calentamiento. Que es verdad, desde que hemos creado equipo pues no ha habido ningún baneo. Así que yo de pechito te lo agradezco, hermano. Siguiente jugador del equipo y tiene algo muy especial y algo que me compenetra perfectamente con él. A pesar de que es un gran jugador de Counter Strike, esto lo vamos a debatir luego, es la persona encargada de editar los vídeos del canal. Él es... ¡Esperi! De hecho, lo de editar los vídeos es lo mejor porque la verdad que jugando a Counter Strike es que es un puto... Dios del universo. Que es que es... Buenísimo, la verga. Continuamente. Ojalá jugar igual de bien como él. Se empana continuamente. Quiero decir que está siempre a tope en las partidas. Además, tiene mucha facilidad para ligar porque es guapísimo. Es que es una maldita locura. También tengo que admitir que tiene un rabo descomunal. Y es que de verdad... Le daba un besico en el siempre sucio de lo bueno que es este chaval. Vamos con el siguiente integrante del equipo. Estáis viendo el nivel del equipo, ¿no? O sea, de momento, bueno, se pueden jugar partidas. Vamos ahora con la bestia de la idea. Os presento, compañeros... Y sé que muchos de vosotros no lo conocéis. Orcus. Como habéis visto hasta ahora, el roster... El roster... El equipo... No cuenta con grandes jugadores. Por eso mismo hemos tenido que coger a Orcus del brazo. Es un jugador que es muy bueno. Y además... Está muy bueno. Pero habéis visto que... Chote, lobo... Orcus. Chicas, siento deciros que no le he preguntado. No sé si está soltero, pero lo voy a hacer por vosotras, ¿vale? Imaginaros que está soltero. ¿Dónde pone la bala? Póne la... Perdón, perdón, Orcus. No sé si estás comprometido, amigo. Pero te he puesto de puta madre, hermano. Para quien no lo sepa, Orcus ha sido un jugador profesional, semiprofesional. Es la hostia. Mete unos tap de la hostia. Nos está enseñando a jugar. Y es básicamente la unión de este equipo. La idea principal de crear el equipo fue de Mari. Y obviamente, pues, somos unos sacos de mierda a comparación con Orcus. Bueno, sí. Nos está enseñando a jugar. Y tiene una paciencia de la hostia. Así que, Orcus, bro. Tómate tilas. Muchos. Fúmate petas. Muchos. Relájate. Tranquilízate. Porque te vamos a sacar de quicio. Una y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra vez. Y otra. Muchas. Hasta el extremo. Eso es para rayar cristales. Si es que cómo no matar. Orcus, cómo no matar. Si es que con ese cuerpazo. Siguiente miembro del equipo. Calabuz. Bueno, Calabut. Siempre hemos tenido el dilema. Pero bueno, lo conocéis mucho en el canal, ¿no? El de zombies. El del counter. El de los ragueos. El de los flameos. Tiene algún punto negativo. Y muchísimos a favor. Negativo. Es un flamer. Y a veces un poquito tóxico. Pero bueno, lo estamos rehabilitando, ¿eh? Chavales. Ya le hemos dicho que... Gia, gia, maracu, gia. O sea, Calabuz. Pabila. Hay que decir que las dos veces que ha jugado con el equipo se ha portado como un niño de 10 años. Ni los clavos de Cristo. Ni se ha acabado el apoyo a Jesucristo. Nada. Todo muy bien, ¿eh? De verdad. Calabuz muy bien. Puntos a favor. Muy competitivo. Lo que hace que se lo tome en serio. Así que... Nice. Siguiente jugador del equipo. Hemos hecho también un fechaje de invierno que todavía no está confirmado al 100%. Pero tenemos un paso para dar la bienvenida a... Navarrox. Suena como... Un Digimon. Con las X al final. Pero bueno, lo conocéis por Navarro. Y últimamente lo conocéis por Navarrete. Cosa que me sorprende, ¿no? Porque... Es Navarro. Y es buena persona. Os lo prometo. Es muy buena gente. Navarro es amigo mío desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que ha dedicado bastante tiempo a jugar contra el Strike. Sabe jugar perfectamente. Y, oye, no viene mal tener ese apoyo. Así que, tetenab, welcome, welcome to the... Lados positivos de Navarro. Es un puto tiburón. Tiburón, tiburón. No, no. Literal. Es un puto tiburón. Un guargo. Un guargo del mar. Una bestia. Una bestia parda. Yeah. Y puntos negativos... Eh... Porque no nos hemos acostado todavía. Y, bueno, pues, chavales, no sé si esperáis algún tipo de sorpresa, pero ya está el equipo. Luego también estoy yo, que lo único que hago es cagarme en todo porque me meten unas hostias de cojones. Pero, bueno, vamos a hablar del equipo, porque sé que muchos tenéis dudas. Lo primero de todo es un equipo creado con el principal objetivo de disfrutar, pasarlo bien y, sobre todo, hacer algo que nos una a una serie de personas. Sé que muchos lo vais a comparar con TGD y ya del principio os digo que es un team que no aspira ni mucho menos que a TGD. Soy una persona que hace directos, al igual que algunos de mis compañeros, y buscábamos un plus para motivarnos a jugar habitualmente juntos. Por eso mismo, el equipo tiene cierta lógica. Objetivo principal, excepto Orcus, EATUE y Navarro, que controlan bastante del nivel competitivo, es que el resto vayamos cogiendo una serie de mejoras que hagan que podamos llegar a jugar en equipo, incluso seriamente. Pero, de momento, nos queda mucho por pasarlo bien y, sobre todo, ir aprendiendo de los errores. Para que no lo sepa, estamos habitualmente en directo en la descripción de este vídeo. Tenéis tuits que ya os invito a que le deis me gusta, follow a la página, que os suscribáis todo el mundo, que donéis todo vuestro dinero, porque de esta manera me jubilo. Si no lo hacéis, pues nada, me toca a mí aquí estar siguiendo o subiendo vídeos, ahora lo que te digo. Me gustaría comprarme una mansión, me gustaría también comprarme un jet privado, un barco para meter a todos los zoos... Esto es una nueva etapa, es algo que hemos estado buscando. La idea principal fue de Mari, queríamos crear algo que ya fuera serio, ya que cuando hacíamos los directos en otra plataforma, pues siempre nos faltaba gente con quien jugar. Así que, nada, estéis todos bienvenidos. Ideas de equipo, si queréis ponerlas, de todos modos, al fin y al cabo tendremos la idea nosotros. Nosotros llevamos de verdad mucho tiempo intentando pensar en el nombre del equipo y ha sido lamentable, o sea, lamentable. De hecho, mirad esto, no, es que no os miento. Ayer, nombres de equipo, no names, el Orcus, partiéndose los huevos, el Eatue, lo mismo, no aporta nada. Calaboz, no hay orejas, no hay sonido, solamente skins, Eatue se va a arte a la polla, es lo que os digo. Eatue, ¿recordáis lo que os he dicho malo de Eatue, no? Jaja, pues ahí está, jaja. Hola, chicos, hasta aquí me despido, espero que os mole esta gran idea. Como os digo, objetivos principales es pasarlo bien, hemos hecho piña. Y os aseguro que las partidas, a pesar de ser con un objetivo principal, que es aprender a seguir mejorando y, sobre todo, intentar ganar, no queda ese buen rollo dentro del equipo. Que, ojo, no quiere decir que haya malos rollos, también nos flameamos entre nosotros, nos echamos la bronca de lo que hacemos mal, porque al fin y al cabo somos un equipo y si uno folla, follamos todos. Digo, si uno falla, fallamos todos, perdón. Bueno, me perturbo. Así que nada, chavales, tenéis en la descripción los directos. Habitualmente estamos todas las tardes, igual cuando veáis este vídeo no estoy, pero os podéis pasar por la descripción, darle follow, suscribiros y no olvidéis lo de hablar por el tema del yate, la casa y todo eso, ¿vale? ¿Me entendéis, no? Lo que os digo. Mil besos. Os quiero. Adiós. Adiós.